¡Chao mi G! ¡Bienvenido en Tameneuva Uginna! La receta de que hay faina o farinata en lengua italiana A faina hay una receta fácil de hacer Solo dos ingredientes Para esta ocasión ocuparemos 200 gramos de harina de garbanzos Le agregamos 660 cc de agua La idea es que por cada media de agua son 0,3 aproximadamente Medidas de harina Mezclamos muy bien, que no quede sin grumo Le agregamos la sal Y una vez que mezclamos todo le sacamos la espuma que queda por encima En una fuente colocamos aceite de oliva en abundancia bien generoso Lo esparcimos Y metemos la fuente con el aceite en el horno precalentado Y la idea es que el aceite esté bien caliente cuando le estemos en la mezcla Dejamos hornear aproximadamente unos 20 minutos Ahí hirviendo siempre a la máxima potencia del horno que tú tengas Por eso va a depender el tiempo que esté en el horno Y una vez horneado lo cortamos y lo servimos Es muy recomendable una vez que esté listo esparcir un poco de pimienta Porque le da un sabor muy especial La vaina vale pronto Buen apetito Buen apetito Buen apetito Buen apetito Gracias.